Él quería estar en el equipo Pero bueno, son cosas que pasan Yo como hablo con él mucho Le digo Pasan estas cosas cuando Sos un tipo aguerrido Más allá de la lesión Uno se tiene que Sentir orgulloso De decir, bueno, tuvo una fractura Y volvió a la cancha Y eso significa las ganas que tenía de estar Y bueno, nada Como padre Hay momentos en la vida donde Uno tiene que A pesar de que esté dolido Y molesto, tiene que Hacerse fuerte por él Pero bueno, son cosas que vivimos juntos Que lo soñé No pensé que se iba a dar tan pronto Pero bueno, lo disfruté como Este partido lo disfruté Como el mejor partido de mi vida ¿Qué querés que te diga? Raro darle un pase Raro verlo que se golpea Raro sentir Diferente Fue un partido diferente Nunca lo he sentido Dentro de la cancha Algo parecido Lo que viví con jugar con mi hijo Agradecido con la institución Con Cruz Azul Que me dio la oportunidad de hacerlo Al profe Joaquín Con Beto Pérez Y el profe Fer Que me hicieron cumplir este sueño Fue un bonito detalle Y agradecido con México Por todo lo que me da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!